¡Bello está listo! Profe Obdulio Vidal Llegó el Profe Obdulio Vamos a verla Ella me está asustando ya ¿Se va a ir Don Hacelo o se va a quedar? Me voy a ir ¿Se va a ir? Ya la voy con usted No me voy porque se puede A Antón no se puede Porque si la va a ver Mejor quédese usted ¿Se va a ir Don Hacelo o se va a ir Don Hacelo? Es cierto Don Hacelo No se lo que ella nunca ha conocido un cañal Ella no conoce los cañales No como allá donde viven ellos no hay cañales Todos los ríos Y vacas Va que todavía no ha chocado un poco Ella con una vaca Si es que hay gente que mata vacas Si hombre A ver hasta uno mismo se puede matar Porque la vaca es peligrosa Betza Chaya Chayito Ay aburrame ustedes Chayito ¿Dónde? Liza Ya se fue tu mamá Liza ¿Dónde está? Felicita Felicita de mi amor Mi corazón de mi amor Oye la... ¿Lizona? Liza Felicita ¿Dónde estás? Liza ¿Dónde está? Liza ¿Dónde está? Ahí está el baño Mira Ahí está el baño Ahí está el baño Ahí está el baño ¡Liza! Mira Ahí está el baño Chaya Chayito Mira ¿Dónde está el baño? ¡Dónde está el baño! ¡Dónde está el baño! ¡Dónde está el baño! Liza ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Esos chuchos rinconados Puros coyotes Mira Esos chuchos para no le pegan Agarran para los cañales O sea que se le pegan a los chuchos Puro animal abandonado Mira la pobre Liza Por eso el chucho viene para acá Liza su mamá ya se fue ya Se fue a cambiar Nena Ya se fue ya Liza Nunca pensamos Aquí es la chucha cuando van a su cría La voy a enfocar desde aquí un poquito lejos Antes de que me vaya Pues si Liza Yo nunca pensé que su mamá iba a reaccionar así Me corrió Me corrió Me corrió Andate los cañales nunca va a regresar Así Ajá Que se vaya a perder y que no regrese Que ella nunca regrese Acá a poquito coraje está estregando ahorita Es que esa voz estaba bien en larga No ¿Por qué mentirosa? Ella la hacía calentar Sí, Doña Estela no se esperaba eso Ella esperaba que sea una sorpresa pero para alguien más o incluso para ella Pero... Pero no fue así esa fue su sorpresa Esa fue como inició el año Una buena bañada Tiene suerte porque ella la iba a seguir pero por sus kites ya no siguió ya Yo también ya me caía los kites se pusieron lisos ¿También se deslizaron los tuyos? Se deslizó Dice que ella se iba a quitar el kites pero no le dio tiempo porque te lo iba a tirar encima Sí Vamos despacio pues Ya se fue a meter para allá Se fue a cambiar Sí Hasta dónde se vino a meter las lisos para que no le prendieron fuego a la caña No fue Le doña Estela siquiera le traigo fósforo ni para Sí Para que prenda el fuego ¿Y para dónde va? Yo creo que tenía escapatoria y hay que salir del cañal ¿Para dónde va a ir? ¿A ustedes los iba a asustar y iba a salir de un solo? Ay ¿Te condenaste por el baño? No, lo iba a asustar No, pero el baño desde allá vimos el baño ¿Porque Kevin por aquí lo iba a asustar? No, yo decía que lo había visto ya Dije yo Es que se miraba arrinconada ahí Voy a sostener mis palabras dije yo Me voy a esforzar en sostener ¿Se siente que se muere si usted se vayas? Ah, sí ¿No es que se muere todavía querían asustar? No, la chiquitilla era Yo no dije Todos los conejos salen quemados Todos los conejos salen quemados Todos los conejos salen cuando ya queman el cañal ¿Sí? Salen brincando y de blanco ratones O ratones No, hombre Usted ya ahí dígale Mamita me disculpa porque le eché el agua Y abrácele y amárrele las manos ¿Viste? Ya pasó ya ¿Ves? O sea, agárrenle las manos Agárrenle las manos Tú vas peor De verdad no, no está aquí No, mira ahí no hay nadie ahí No, no hay nadie Si nos venimos riendo porque nos dio risa Si es que ella que furia agarró Que agarró un chicote Pero todavía te socó uno, verdad Sí, pero Ya no está ya Ya no está ya Ya no está ya Ya no está ya No, entonces se me hubiera visto Si como usted estaba ya metida se miraba No está Véngase hombre Lisa, no hay nadie No hay nadie Ahorita sí dijo usted que no El que tiene miedo No Él se fue a meter a algún lugar caliente Porque dice que le agarró frío No está Hoy se va a darle su café Hoy sí hay que hacerle café Porque le agarró frío Sí, sí dice que es frío No hombre no está No hombre no está Venga No, no hombre no está Confía en mí No, usted no No hombre No hombre aquí Si no me puede perder No está No está No está No está No está Doña Estelita Aquí le trajimos su sorpresa Doña Estela No está, se fue Ese fue a meter a un lugar O si no se fue a encerrar por allá O si no se fue a cambiar ya Sí, porque por el frío. Porque dice ella que le agarró frío. Hoy la tocan casi sin bajar al lado del agua. Estaba bien fría el agua. A ustedes les cayó un poquito todavía, ¿verdad? Sí, todavía sí. ¿A ustedes les cayó todavía un poco las piernas? Solo aquí. Y es que solo fue las piernas, en cambio había todo el cuerno. Mérate los timones, los tenía calientes. Sueño tenía. También me hubiera enganchado al agua mucho. Pero, ¿y esa él dice aquí? Una sorpresa. Pero ni siquiera dijo, le voy a hacer una broma a mi mamá. Nada, esta vez no avisó nada. A romplón. A romplón, va. Ya salga. Pero dice ella que te va a tener vigilada. Ella te va a tener vigilada. Talía, su gran caja del tramador va a cargar por Talía no a dormir. O ella no tiene que quedarse dormida. Queda bajo un tubo. O ella no tiene que quedarse dormida. Dormida ella, porque si no... Y no es la chiquitita, ¿adivina qué recomendación le estaba dando a Doña Estela? ¿Sabes qué recomendación le estaba dando a tu mamá? De que dice que vos no te mereces agua fría. Dice, lo que te mereces vos es que te echen agua, pero hirviendo. Estaba pidiendo una idea y esta es una idea. Así es. Doña Estela, ¿verdad? Ah, sepa la broma. La piche la metemos aquí en el baño, ven. Doña Estela, venga. Aquí cae, a la cheta. Salga de donde esté. Tal vez trae, porque ella siempre mantiene una su blusa, una su falda y su mochilito. Tal vez. Pero usted no le había dicho nada de esto, ¿verdad? ¿Y cómo le iba a decir? Ay, yo si no, nomás diciéndoselo. Nomás diciéndoselo. Pero usted a ella, ya le hubiera agarrado a puro. ¿Quiere que te echa agua? No. Pero va a sacar aquí el foto. Pero así sin avisarle. Cuando se esté levantando a las 7. Cuando esté en su hamaca. Está dando sueño. Dormite. Denle un espacio ahí, se va a acostar ahí el hombre. De repente quiere descansar un rato. Capaz que cierro mis ojos así, capaz que ya siento el agua encima. Es cierto que... Mira, ya está, ya sí se fue, mucha. Ya se fue, mejor que se vaya a cambiar si trae ropa. Tomámonos para allá, tomámonos, ya no está allá. Ya no está allá. Está despacio porque puede estar por allá. ¡Chiquita! ¡Eso está! ¡Cuidado chiquitita! ¡Pira aquí el juego! ¡Suave, suave! ¡Suave el juego, tía! Lo que pasa es que ella... Se lo hicimos eso sin... Sin saber. ¿Mi hija se sabía? ¿Yo no? Tampoco. No. Oye, ¿para qué me va agarrando, fe? Ahí está. No, no, da, fe, disculpa, fe. Ahí está. ¿No? No. Ahí está. ¿No la han visto todavía? Ahí no está. Ahí está. ¿Qué vas a hacer, Elisa? Porque voy en todo el día, ni más que así vas a estar. ¿Qué le va a hacer? Tomámonos, si usted llega, fe, le disculpa. No creo que ella agarre un chico. ¿Qué? 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 Si mamá quiere esto, la cocina. ¿O algo? ¿Cómo subirte arriba de mi caco? ¡Ay, Dios! Ella no va a tener escapatoria ya. Agarrotarse. Agarrotándolo. Le van a quedar gusanos a los cacos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Híjole! se va a ragar el blog ay dios si usted se sube encima del blog se van a ragar los blog mejor dejémosla ahí algo tiene que hacer porque todo el día si no peor te va a ir en la noche si no quejas le va a dar a don Eduardo le va a dar lo peor no ve que pobrecita como se puso cuando no se sintió el agua no me agarró su chico no hay nadie vaya no hay nadie